Buenas, hoy vamos a abrir Everdell, recién traído en castellano por Maldito Games Un juego de 1 o 4 jugadores de 14 años en adelante y de partidas de 40 a 80 minutos Por fin, Dios, tenía un montonazo de ganas, desde que salió en Kickstarter lo necesitaba Lo que pasa es que como es bastante dependiente del idioma Recé para que alguien lo sacara en castellano Y efectivamente lo saca en castellano y por fin podemos tenerlo Y además ha sacado también Maldito la expansión Perpluc Y además ya ha dicho que va a sacar las otras dos O sea, lo vamos a tener todo en castellano Vamos a ver qué tiene La caja es muy gorda Reglamento Everdell me encanta cuando los reglamentos son pequeñitos No son del tamaño de toda la caja porque son más amañosos Resumen, el contenido, la preparación Cómo se juega Jugar una carta Preparación para la estación Aquí jugamos a lo largo de un año No sé si son, creo que eran cuatro estaciones Lo que jugamos no lo que tiene un año Y llevamos unos animalitos del bosque Y ahí hay cartas y hay colocación de acciones Y tal, bla, bla Vale, aquí es cómo se monta el árbol Y aquí tenemos el tablero Es un tablero circular Aquí iremos jugando Aquí pondremos unas cartas Aquí iremos poniendo unas losetillas Estos son para hacer acciones Aquí pondremos el árbol montado ahí en 3D súper chulo Donde pondremos más cositas Ya veremos Más cosas El árbol, localizaciones de acciones Qué guay Primavera, verano, otoño Más árbol, moneditas Más troquel Y... ¡Uh! ¡Inserto! Eso no me lo esperaba Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí ¡Me encanta! A ver, los bichitos de los jugadores ¿Qué tenemos? Esto que parece que son porcospines, ¿no? Conejitos Si lo ponen de rosa son espinete ¿Esto qué es? ¿Le encuentras la forma? ¿Esto es un canguro? Parece una tortuga ¡Ah! ¡Sí, es una tortuga! ¡Es verdad! Tienes razón Tienes razón Vale, un dado de 8 caras Normal Los recursos súper chulos Piedra Vallas Madera Y esto No sé si son puntos de victoria No me acuerdo ¡Qué guay! No sabía si iban a venir En... Si esto era exclusivo de Kickstarter o no Pues ya vemos que no ¡Oh! ¡Mira! ¡Son de goma! Son de goma, ¿eh? ¡Qué chulo! Miren un montón las vallas Me encantan A ver Si puedo abrir esta bolsita de aquí Con las maderas Que son de madera ¿Vale? ¡Qué guay! Venga Y por último tenemos las cartas Que vienen un montonazo De estas, de estas vienen poquitas Vamos a ver Venga Venga Everdell en español Le dicen en español Perfecto Estas chiquititas Serán minusa, ¿no? Porque son minúsculas Y aquí tenemos No sé si son localizaciones Porque vi Vi el juego Pero ya lo vi hace mucho Vale Parecen localizaciones Pero ir haciendo acciones Y puede ser que el juego cambie En cada partida Y por último tenemos Las cartas Que iremos jugando Y poniéndolas Tanto en el tablero de juego Como mercado Como en nuestra zona de juego De localizaciones ya construidas Vale El abre fácil este No quiere ir Así que voy a tener que ¿Dónde está? Aquí Ah, debe tener que abrirlo de otra manera Por aquí, venga Vámonos 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 Vamos a ver El juego súper bonito Cartas Un porrún Voy a coger la mitad Y luego la otra mitad Vale Aquí tenemos los dos Todos iguales Y aquí tenemos pues Las millones y trillones De cartas Que tiene el juego Mira qué preciosidad Que son bonitas Es una maravilla Está súper chulo Qué guay Me encanta Qué chuladas Son súper bonitas Las cartas son de diferentes tipos Ya no me acuerdo De qué lata de cada tipo Dependiendo del tipo Que fuera la carta Pues creo recordar Que hacían unas cosas U otras Pero vamos Que hay un montón Las cartas son Verdes estándar Y vuelen súper bien Qué preciosidad Qué preciosidad Y nada más Esto es todo Lo que trae Everdell Ya veremos a ver qué tal Muchas gracias por ver el vídeo Y un saludo Adiós Adiós Si te ha gustado el vídeo Dale a me gusta Porque eso me ayuda mucho Y si te gusta el canal Suscríbete Para que puedas estar al día De todos los vídeos Que voy subiendo Adiós Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el video.